Agradezco mucho a Gerardo Peniche, director de operaciones de Puerto Cancún, que nos tome la llamada. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Francisco, gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Oye, cuéntanos un poquito de esta tecnología que tienes, que la verdad es una chulada, para que te puedas sentir el Tiger Woods cuando menos. Bueno, fíjate que lo más padre de esta tecnología es que pones el Golfa en manos de todo mundo, ¿no? Bueno, recientemente inauguramos lo que es el Top Tracer aquí en Puerto Cancún, que es la tecnología de rastreo de pelotas que prácticamente vemos en todos los torneos de golf profesionales. En donde independientemente de que te ayuda mucho al jugador de golf para practicar, medir tus tiros, tu distancia, tu velocidad, se vuelve yo creo que el entretenimiento ideal para los chavos, para las familias, para los deportistas en esta pandemia, porque estás en un área totalmente abierta, jugando, puede ser de manera profesional, de manera virtual, los diferentes campos del mundo, o simplemente una serie de juegos, pero al campo abierto en lugar de una televisión, ¿no? Entonces creo que esa interacción entre la naturaleza, la tecnología, lo bello del lugar, hacen de este entretenimiento Top Tracer una actividad única en estos momentos, ¿no? Oye, a ver, si yo nunca he jugado golf y voy por allá al Top Tracer, ¿qué pasa? Bueno, realmente llegas, nosotros te asignamos una bahía, una bahía que independientemente de lo que vienes del golf, es mucho la interacción con tus cuates y tus amigos, porque dentro de la bahía hay espacio con seis personas que se sienten cómodamente, tienes servicio restaurante bar, y tienes un tapete con su monitor independiente en donde tú eliges qué vas a jugar, ¿no? Entonces puedes llegar de manera muy formal a decir, yo quiero entrenar, yo quiero mejorar mi juego, o puedes venir simplemente a divertirte, venir con tu hijo que nunca ha jugado, nosotros te prestamos bastones, te damos las indicaciones del juego, te recomendamos el juego que más se adapta a tu nivel de juego, a tu necesidad, o simplemente aprender, porque hay mucha gente que viene que nunca ha tocado un bastón de golf, ¿no? La verdad es que está bien interesante, decías ahí, restaurante, bar, ¿qué se puede comer ahí, Gerardo? Bueno, mira, la verdad es que tenemos de todo, tenemos muy buena cocina, y la hemos ido mejorando gracias al Top Tracer, dado que cada día tenemos más visitantes, pero tenemos desde pastas, sándwiches, desayunos, porque estamos abiertos de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, prácticamente tenemos un menú muy variado, que viene desde menú de desayuno, menú de comida y menú de cena, ¿no? Oye, ¿puede ir cualquier persona, o sea, no se necesita una membresía, no está dentro de un club? Está dentro del club Puerto Cancún, sin embargo, está abierto al público en general. Hoy día, Puerto Cancún, gracias a la elección de muchos de nuestros jugadores, ha crecido mucho como campo. Ya iniciamos con unas membresías para todo el club, que incluyen club de golf, que incluyen el club de playa, y que incluyen el futuro club deportivo. Sin embargo, la actividad de Top Tracer siempre estará y permanecerá abierta para el público en general. Por supuesto que nuestros socios y afiliados tendrán ciertos beneficios en descuentos y demás, ¿no? Oye, pues la verdad es que es un proyecto autotote, la verdad es que suena muy, muy bien. ¿En dónde la gente puede tener informes? ¿En dónde se tiene que reservar, no se tiene que reservar? ¿Qué hay que hacer con eso? Pues lo ideal ahorita es a través de nuestra página web, como sabes, www.puertocancún.com, y a los teléfonos en Cancún 998-251-6203, y al 998-892-1958. Muy bien, pues Gerardo, un gusto saludarte como siempre a Gerardo Peniche, el director de operaciones de Puerto Cancún. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y felicidades por este gran proyecto. No, Francisco, gracias a ti, esperamos verte por aquí rápidamente, ya hemos tenido a varios de tus compañeros, pero te queremos ver aquí pegándole a la pelotita. Voy a estar por ahí, espero ir pronto, cuando no me lleven nada más ocho horas, vas a ver que me voy a dar una vuelta, mi Gerardo. Te agradezco mucho, Francisco, un abrazo y saludos a todos. Igualmente, cuídate mucho el señor Gerardo Peniche, el licenciado Gerardo Peniche, director de operaciones de Puerto Cancún. Gracias. 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 Gracias.